En medio de adversidades, puedo ver que tú me quieres Y si se perde una oveja, deja la 99 y va por mí Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Aunque papá y mamá me abandonaran Con todo y eso Dios no me desampara Bajo la sombra de su sala me ampara 24-7, bendiciones no paran Y yo quiero la combi completa que Biblia, you know, vela Y Dios, tú eres la ofrenda perfecta Velas y oras vuestro adversario El diablo anda como un león rugiente En busca de la gente Pero yo tengo mi Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Aunque camine en valles de sombra y de muerte No temeré mal a alguno Voy agarrado a tu mano, padre Y así es que yo me siento seguro Ay, yo no sé, de verdad que yo no sé Cómo fue que por tu fe hoy en ti puedo creer, puedo creer Ay, yo no sé, de verdad que yo no sé Cómo fue que por tu fe hoy en ti puedo creer, puedo creer Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Salmo 23, deja ya el estrés Si Dios está conmigo, contra mí dime quién Esta sí que es la verdadera combi completa Sion Nación Santa JD Music y Parábola Films